Hola, soy Ollana Briones y soy concejala en el Ayuntamiento de Irún. En una localidad tan grande como la nuestra, la diversidad y la pluralidad son temas clave a la hora de hacer política. Por ello queremos que se una la mayor cantidad posible de gente para que incorpore sus visiones, sus maneras de entender y de vivir la vida y el mundo. Porque solo así haremos un proyecto donde todas y todos tengamos cabida. Sobre todo queremos animar a las mujeres y a los jóvenes a que participen de este proyecto. Por todo ello, Batu Saitez, Vicky Degin.